Definitivamente la educación es un encuentro entre humanos. Debemos entenderla no solamente como aquellos eventos que nos permiten adquirir algunas competencias particulares, tener algunos títulos e insertarnos laboralmente en la sociedad. La educación es mucho más que eso. Es el fortalecimiento del encuentro entre humanos. Es el resultado de los vínculos que podamos establecer entre nuestros diferentes proyectos de vida. Hay encuentros humanos que permiten educarnos definitivamente.